El Granville Park Hotel goza de una ubicación céntrica en la zona de ocio y de negocios de Curitiba. Ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita, servicio de masajes y aparcamiento. Todas sus habitaciones son confortables y disponen de aire acondicionado, televisión por cable, escritorio y zona de estar. Algunas tienen zona de comedor. Además, este hotel alberga el restaurante Le Granville, donde se sirven platos locales e internacionales auténticos. También hay servicio de habitaciones las 24 horas de lunes a domingo. El Granville Park Hotel se encuentra a 5 minutos a pie de la estación de autobuses Tuvo Visconde de Nacar y a 8 minutos a pie de la Catedral Metropolitana de Curitiba. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com